Música Amigos, seguimos descubriendo cuáles van a ser las sorpresas que nos tiene la tercera edición de Project Runway Latin America y pues me encuentro acompañado por una mujer bellísima y además muy talentosa, Ariadne Grant, ¿cómo te sientes de incorporarte a este programa? Me siento súper, súper, súper contenta, la verdad es que yo siempre personal, profesionalmente, en cualquier ámbito he buscado talentos, me encanta encontrarlos y esto además de impulsarlos, imagínate, estoy feliz, feliz de la vida. ¿Qué sentiste cuando te llamaron y te dijeron queremos que formes parte de esta tercera temporada? Me encantó, fue así como sí, 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 totalmente, porque te digo, o sea, a mí me encanta esto, impulsarlos, verlos crecer, ha sido increíble. Supongo que hubo una especie de pensamiento, de ejercicio mental o quizás inclusive te sentaste a hacerlo, ¿qué Ariadne quería ser o qué Ariadne quiere ser en esta tercera edición? ¿Qué pensaste, qué Ariadne vas a proponer o qué figura vas a dibujar para este reality? Bueno, yo soy una persona que respeto muchísimo, muchísimo la moda, para mí no es nada banal, es algo bien, bien profundo, algo muy, muy, muy serio y que además forma parte de todos los días de mi vida. Entonces, como tal, yo espero que la gente lo respete mucho y que se juegue en la vida con esto, ¿sabes? O sea, no es que yo quiera ser dura, pero así como soy también con la revista, con mi propio trabajo, o sea, no es lugar para errores. Entonces, quiero que la gente venga a ganar, que se hayan metido aquí para ganar, no para, bueno, estar viendo qué pasa, pasársela un poco bien o algo así. La verdad que no. Lo que sí es que también me encanta, como te digo, encontrar talentos y me encanta aplaudir cuando la gente crece, cuando la gente tiene aciertos, me encanta también reconocerlo. Bueno, ¿qué crees que sea la aportación que tenga una editora, una periodista para un programa como este? Bueno, creo que es un punto muy diferente al que pueden tener mis compañeros porque nosotros aterrizamos, nosotros sabemos lo que puede funcionar comercialmente, lo que la gente quiere, ya es como un poco más digerido. Y ellos tienen que entender esto, que sí, los sueños son maravillosos y es muy importante tenerlos. Que bueno, yo aplaudo muchísimo a la gente que está aquí, que vino a cumplir sus sueños, pero exactamente, eso es lo más importante de tener sueños, cumplirlos. ¿Y qué sueñas tú con esta edición? ¿Qué expectativas tienen? Encontrar a alguien maravilloso, y siempre lo digo, ojalá que encontremos a alguien maravilloso, porque la prueba de que aquí sí pueden salir talentos impresionantes y que la vida te puede cambiar con esto es Jorge Duque, el mentor de esta temporada. Si sale alguien como él, que tenga el mismo talento, yo me daría por, no bien servida, sino estaría feliz de la vida. Un poco ya hablando fuera del reality, ¿cómo ves este panorama con figuras como Jorge, otras que han surgido en estos últimos años de la moda latinoamericana? Bueno, la moda latinoamericana es una pregunta bastante compleja, porque la tendríamos como que, exacto, que separar país por país. Pero creo que hay escenarios bastante, bastante interesantes, por ejemplo, tenemos Brasil o Colombia, que estamos creciendo, estamos creciendo, y por eso es muy importante tener plataformas de este tipo, en que realmente se pueda impulsar a los talentos, darles un cauce y darles impulsos, como podría ser el que se le va a dar al ganador de aquí. Un gusto platicar contigo, y pues bueno, qué bueno que estás siendo parte de esta tercera edición, pues se auguran muchas cosas positivas. Muchísimas, en serio que no se la pierdan, porque viene buenísima. Muchas gracias. Pues amigos, ahí está la invitación para que sigan cada semana Project Runway Latinoamérica de la tercera edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!